1, 2, 3, 1 Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo sabrosura, te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo mi timbado, pa' que goza hasta mañana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo sabrosura, te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo mi timbado, pa' que goza hasta mañana Tú sabes que te traigo toda mi manana Sabrosura, calentico de La Habana Pa' que lo tu fumata por la mañana Y no te quedes con ganas Ahora te traigo mi timbado, pa' que lo doce este corazón Así que mano para arriba, que va a empezar mi rumbo Y ti como yo Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo sabrosura, te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo mi timbado, pa' que goza hasta mañana Desde la Italia hasta La Habana Todo el mundo consumiendo mi música cubana Esto es pegado en Japón, Nueva York Esto es pegado en Alaska Porque tenemos un sonido original Porque tenemos un sonido original Somos el ruido natural Así que mano para arriba, vamos a bailar y cantar Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo sabrosura, te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que traigo de La Habana Te traigo mi timbado, pa' que goza hasta mañana Bueno, sigue volar y la gente de mi Cuba ¿Dónde está? Pátima, la arena Te traigo mi timbado, pa' que goza hasta mañana Y es Bernard Jane, Indahar Te traigo mi timba, eh, mi timbado Vengo con mi timbado, me acabando Ya yo no tengo control Te traigo mi timba, eh, mi timbado Yo sé que te gusta mi timba cubana Pero timbero como yo, no, no, no Te traigo mi timba, eh, mi timbado Soy nacido en Cuba y vengo de La Habana Muchacho, eso te lo dicen todos Te traigo mi timbado, eh, mi timbado Y ahora yo me voy caminando Con este mambo que traigo Vacínalo como yo Saludos, rachelito Te traigo mi timbado, eh, mi timbado Mano pa' arriba, conmigo, mano pa' arriba Todo el que quiera salud, dinero y amor Mano pa' arriba, ahí na' más Mano pa' arriba, conmigo, mano pa' arriba Mano pa' arriba, conmigo, mano pa' arriba Mano pa' arriba, conmigo, mano pa' arriba